Bueno Natalia, Mariana, ¿cómo les va? Finalmente el fin de semana es el encuentro de coros que va a ser organizado por el Coro Comunal Nelly Rubens de Chañar en la parroquia con visitas importantes, ¿verdad? Sí, sí, bueno, este domingo esperamos a toda la comunidad, bueno, a los que nos quieran acompañar que va a ser un lindo espectáculo a las 21 horas, como vos dijiste, en la parroquia. Este año se me ocurrió invitar, bueno, para tener ya contacto y empezar a hacer cosas juntos a Keco Genovesio con el Coro de Niños, así que anoche estuvimos ensayando para hacer una obra juntos, así que, bueno, estamos muy felices, Keco preparó con mucho amor a los chicos, así que fue un ensayo muy, muy lindo y seguimos con todos los preparativos y organización porque esto lleva no solo lo musical, son un montón de detalles, por ejemplo, recibir a los coros en un lugar, prepararles una bienvenida, un agasajo, así que, bueno, estamos también con todos esos detalles. Bien, bueno, ¿y qué coros van a estar participando? Bueno, además del Coro de Niños, como nombró Natalia, va a venir el Coro de Guatimocín con el director Carlos Vázquez Ravera, el Coro Municipal Elsa Inés Solís de Venado Tuerto, que tiene de directora Silvia Pérez, Coro Sentires de Montemaís, de Vanessa Magnago perdón, Magnago y, bueno, el Coro Comunal Nelly Rubens. Bueno, ¿uno de estos coros estuvo con ustedes participando en Carlos Paz? Sí, lo vimos en Carlos Paz y después también en Los Quirquinchos. Sí, ya nos encontramos dos veces y es un coro que hace obras líricas, hace obras de ópera, dramatizan, así que es un espectáculo que acá, bueno, por lo menos en los últimos, en los encuentros que hicimos nosotros hasta ahora no se vio, así que va a ser algo novedoso en este caso. Y los otros coros, bueno, no los conozco realmente. Conozco al director Vázquez que vino el año pasado con el coro de Chovet, pero no al coro de Guatimocín. Así que, bueno, es una oportunidad para hacernos nuevos amigos, como dije la otra vez, y conocer directores, conocer otro tipo de música. Y en este caso tenemos una sorpresa, que también anoche estuvimos implementando esto, que en una de las canciones va a haber una intervención musical de un adolescente, Oli Leon, que es Nazareno Olivotti, que él hace una música de trap. Entonces, en base a una letra de la canción que yo le di, aquellas pequeñas cosas, él hizo su propia poesía, o sea que tiene ese doble valor, porque además de interpretarlo, él lo escribió, es lo que él sintió al conocer esa canción. Es una forma también de, como incluir en este caso a los chicos, que los adolescentes también empiecen a tener contacto con los coros y ver que se puede hacer otro tipo de música. Claro, o sea, hay otro género musical que va a intercambiar con lo que ustedes permanentemente ensayan y preparan para este tipo de encuentro. Claro, sí, sí, totalmente, la verdad que... ¿Y qué tal con el ensayo de noche? Ay, Nati, no, bien, 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 demasiado, bastante esforzoso, porque bueno, no tiene que salir bien, pero bueno, somos hijos del rigor igual. Después en el encuentro sale, sale mucho mejor, pero bien, bien, la verdad que bien. Sí, la sorpresa de Nazareno, la verdad que hermoso, muy, muy lindo. Fue sorpresa para ellos. Fue sorpresa para nosotros también. Porque hay que adecuarse también, ¿no es cierto?, a ese género. Sí, a esos géneros nuevos, que la verdad yo no lo conocía, pero muy, muy lindo y muy sentido. Se ve que fue hecho con muchos sentimientos. Seguro. Bueno, ¿cuántos temas van a interpretar los coros, Nati? Bueno, van a ser un repertorio de cinco obras cada coro. Y en este caso nosotros vamos a compartir una de las canciones con el coro de niños. Así que cuatro las hacemos solos y luego los invitamos a los chicos con Keiko. Y en este caso también otra de las innovaciones que hacemos, como ya hicimos el tema chiquitita con las chicas, ahora vamos a estrenar un tema de la cuerda de barítonos. Y bueno, y Ana, una de las chicas que canta con el registro de ellos. Así que hay una mujer y la cuerda masculina que va a ser una canción también. Así que bueno, vamos a hacer el coro dividido en dos canciones y después hacemos todo lo tradicional. Bueno, quiero aprovechar para preguntarles cómo les fue en Cafferata, que estuvieron en el encuentro de coros el fin de semana. Y también hay que revalorizar eso porque es muy importante porque fue una visita muy linda y que también compartieron con toda la gente de Cafferata. Sí, sí, devolver las visitas porque ellos habían estado en 2017. También es una de las cosas que hay que hacer y está bueno para seguir creando contactos con gente que no conocemos. En este caso conocíamos al coro que estuvo de los urgentes. Pero bueno, siempre es una linda manera de conocer gente nueva y de vincularnos porque así van surgiendo. En Alejo Ledesma conocimos otros directores y ya se estableció ese vínculo de quedar en invitarnos para el próximo año porque este año ya queda poco. Y tenemos un encuentro en Guatimocín el primero de diciembre. Perfecto. Bueno, lo del coro está muy bien para el público, todo, pero después que termina la función, ustedes tienen también una parte muy linda que tiene que ver con la recepción, con el encuentro, con la camaradería, con compartir una mesa y al mismo tiempo compartir un poco la música, ¿no? Sí, sí. Bueno, después del encuentro se realiza una cena donde vamos todos los coreutas y la familia o el público que quiera ir está invitado. Y aparte de compartir la comida, bueno, se arma siempre una pequeña peña donde todos disfrutamos de la música que es lo que nos une y estamos por eso, por la música que la verdad que une. La música une y sana. Eso entonces nos ayuda muchísimo a relacionarnos con los otros coros que vienen y, bueno, esa sería la parte informal, digamos, del encuentro. Bueno, reiteramos entonces la fecha, el horario y el lugar. Sí, domingo 17 de noviembre en la parroquia a las 21 horas. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Cuatro coros, incluido el coro de niños. Y el coro de niños. Sí, sí. Cuatro coros de adultos más el coro de niños y, bueno, y esta intervención de Nazareno Livotti. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, Marcelo.